Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva partida de The Walking Dead, hola Duor, estamos aquí jugando el segundo capítulo de la expansión Seguridad Tras los Barrotes, vale, ya lo tengo aquí todo preparado, voy a cambiar la cámara para que lo podáis ver bien, vale, también me decís viendo a mí, bueno primero como siempre os voy a leer la introducción de este capítulo, es el capítulo 2, invitados indeseados, esperando encontrar la prisión abandonada el grupo de Rick se sorprende al encontrar un grupo de prisioneros encerrados en la cantina, este capítulo nos presenta lo que podría haber sucedido si sus temperamentos se hubiesen chocado, propiciando un baño de sangre, pam pam, entonces, a quienes tenemos aquí en este episodio, bueno, este capítulo es un escenario para dos jugadores, vale, que lo tenemos que jugar con Álvaro, pero por razones técnicas al final no hemos podido hacerlo así, pero bueno, sin problemas, lo voy a jugar yo solo, vale, voy a jugar con los dos bandos obviamente y voy a intentar a ver qué pasa, os presento aquí un poco los personajes que tenemos, vale, por un lado tenemos el bando del jugador número uno, vale, en este caso ya sabéis que yo jugaré los dos, pero en el bando del jugador número uno tenemos el bando de Rick básicamente, tenemos a Rick Grimes, líder del campeonato de adelante, que además es el líder en esta partida, vale, que lleva un hacha de mano, no lleva su hacha porque no nos dan los puntos suficientes, luego tenemos a Allen que lleva una palanca, a Lori en su versión de madraza que lleva un garrote y a Tyrese en su versión de jugador profesional de fútbol americano que lleva un martillo carpintero, vale, una vez más no lleva su martillo propio porque no daba los puntos, vale, y luego en el otro bando tenemos a los prisioneros, vale, que están liderados por Dexter y tenemos también a Thomas, Andrew y Axel, vale, y tanto Thomas como Andrew llevan cuchillos improvisados, vale, que son armas de un solo uso, ok, y con la palabra clave afilado. Luego, en la preparación de la partida, bueno, nos ponen que hay varias puertas que empiezan cerradas, vale, que son estas de aquí, y esta de aquí, vale, y la del arsenal, y tenemos un contador de suministros en cada una de las celdas, en la torre, también, a ver, lo estoy revisando para ver si realmente lo he hecho bien, en cada una de las cuatro celdas, en la oficina y en la torre, vale, o sea que perfecto, vale, y nada, aquí interesante porque en esta primera partida ya vamos a aplicar las reglas especiales, vale, de, por ejemplo, de combate en edificios y también de entrar en habitaciones y tal, vale, ya lo iremos viendo un poco, un poco según vayamos jugando la partida, vale, y además también solo comentaros que, bueno, en el mazo de suministros, que lo tenemos aquí, vale, aquí, hemos quitado algunos suministros y hemos puesto los suministros específicos de esta parte de la campaña y en el mazo de eventos, que lo tenemos aquí, pues también hemos quitado los segmentos que nos indica que quitemos en las reglas y hemos puesto los eventos específicos de esta expansión, vale, cuál es el objetivo, vale, el objetivo, las condiciones de victoria es que un jugador gana automáticamente, básicamente, cuando muere la mitad de los supervivientes del otro grupo, vale, entonces, como lo vamos a hacer, bueno, como veréis, tenemos a Rick y a Tyrese aquí, en esta parte, y a Allen y a Lori, que están aquí encerraditos en la prisión, y los cuatro presidiarios empiezan aquí en la cantina, digamos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Venga, pues vamos a empezar, vamos a empezar con, con el grupo de, venga, vamos a empezar con el grupo de Rick, entonces, venga, voy a empezar con, activando a esta gente de aquí, vale, nos interesa movernos lo antes, lo antes posible, ah, bueno, también es importante que si el nivel de amenaza llegara al máximo, la partida se terminaría en un empate, vale, entonces, yo veo que aquí que a Rick le cuesta un poco, le gustaría llegar a entrar por aquí, ¿no? Y poder entablar combate con estos, con estos presidiarios. Vamos a ver, no sé si, también nos interesa forzar el empate porque en principio Rick empieza un poco, un poco peor, ¿no? Porque tiene estos dos personajes que son más flojitos y los tenemos aquí solos, ¿no? Entonces, no sé, no sé, qué nos interesa hacer, bueno, yo creo que, yo creo que Tyrese, mira, Tyrese va a intentar reducir el nivel de ganaza, ¿vale? Tener al dado, saca un series, con lo cual reduce el nivel de ganaza en uno, y con su segunda acción, se va a venir corriendo, ¿vale? Y se va a venir corriendo, a ver hasta dónde puede llegar, mira, yo creo que se va a venir corriendo hasta aquí, con lo cual el caminante, bueno, pero estaba aquí, entonces se podría venir corriendo hasta aquí, con lo cual este lo trabaría y yo creo que se quedaría en zona mortal de este, que recordemos que a Tyrese le gusta luchar contra, contra más caminantes, ¿vale? Contra dos o más caminantes, eso siempre le interesa a Tyrese. Pues mira, con Tyrese, por su regla especial de denodado, ¿vale? Entonces, se viene corriendo hasta aquí, con su segunda acción, y el caminante, al hacer ruido, el que este caminante, que es el más cercano, le traba, ¿vale? Lo vamos a marcar como activado. Mira, tenemos aquí a mi pel para dos, vamos a decirlo. Bueno, para los que no lo sepáis, perdonad, o los que estáis viendo esta partida en YouTube, cada lunes, de seis a siete peninsular, perdonad, que tengo un poco de alergia, jugamos esta partida en directo, ¿vale? En Twitch, en el canal de Twitch, os pongo con la descripción en el enlace y tal, el enlace en la descripción, perdón. Vale, ya he hecho mi segunda acción con Tyrese, ¿vale? O sea, con lo marco como activado, ¿vale? Y ahora miremos aquí un poquito, me voy a servir de la cámara central, para ver que, bueno, vemos que... Esto no llegaría a trabarle, yo creo, ¿eh? Bueno, nos estamos acercando ahí al... Nos estamos acercando a poder abrir todo esto, ¿vale? Yo creo... Bueno, una cosa que no he explicado y esto es la torre, ¿vale? Que esta torre, en realidad, se sube por la escalera, ¿vale? Y está un nivel por encima, que quizá nos interesa con estos dos, ponerlos aquí arriba, ¿vale? Ya veremos a ver, a ver lo que hacemos. Pero bueno, con Rick, lo que vamos a hacer es que... Yo creo que el primer... El primer... Su primera acción va a ser la de sangre fría, ¿vale? Bueno, no, espérate. Mira, con la... Con su primera acción... Es que si hace ruido, este le va a trabar aquí. Con lo cual no nos interesa. Pues bueno, vamos a intentar hacer su acción especial, perdón, del líder, que es la calma, que es como sangre fría, pero tirando la azul. Nos salen dos, reducimos el nido de amenaza en dos, ¿vale? Lo ponemos en uno. Y con su segunda acción, se va a venir corriendo, ¿vale? Déjame chequear aquí esta zona mortal, ¿vale? Esta está fuera. Pues se va a venir corriendo todo lo que pueda, que se quedaría más o menos aquí al lado de... De... Tyrese, ¿vale? Esa es su segunda acción, lo vamos a marcar como activado. Y... ¡Prop! Este, al hacer ruido, pues este caminante viene y le entraba, ¿no? Bueno, ya tendríamos aquí estos dos caminantes, hay estos dos supervivientes activados. Y ahora, a ver, yo puedo ser... Puede venir e intentar recoger más eministros con Allen. Mira, vamos a ver lo que conseguimos, ¿vale? Con Allen vamos a venir con sigilo hasta aquí. Y con la segunda acción, vamos a abrir la puerta, ¿vale? Estas puertas de la presión, bueno, son un elemento de escenografía especial, ¿vale? Se pueden abrir desde fuera, ¿vale? Y gastando en acción, ¿vale? Lo que pasa es que luego, cuando se entra en una habitación por primera vez, normalmente hay caminantes dentro, tenemos que tirar un dado rojo para ver si... Si hay caminantes dentro, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como hacemos la primera acción, movernos, y la segunda, mover... abrir la puerta, pues ya dejamos a Allen como activado, ¿no? Y así a Allen también lo ponemos un poco más lejos de estos presidiarios que vienen aquí a atacarle, ¿no? Y luego, con la segunda, con Lori, yo creo que... Mira, con la primera acción... Vale, para subir arriba, déjame que lo chequee en las reglas, ¿vale? Pero en la torre... Sí, pues mira. Nos movemos en sigilo, ¿vale? Y luego, con la segunda acción, nos subimos aquí arriba, ¿vale? Y nos quedamos en contacto... Bueno, ya nos podemos quedar... Siempre nos tenemos que quedar en contacto con la escalera, ¿vale? Que la vemos aquí. Y entonces, ya sería la segunda acción de Lori. Vale, no me estoy perdiendo nada. No, no me he perdido nada. Muy bien, pues venga, le pasamos la... Bueno, perdónate, aquí tendría que haber hecho ir alternando, ¿vale? Pero en este caso, como estoy yo jugando yo solo, pues para este turno no pasa nada, ¿vale? Porque igualmente no hay ninguna arma de fuego y no hubiera ningún... No habría ningún... Ninguno de estos presidiarios que podría haber trabado a estos dos personajes, ¿vale? Venga, pues nos vamos a activar a los presidiarios. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Para darle un poco de... Yo creo que para hacerlo un poco justo, ¿vale? Voy a hacer que cuando estos entren... Cuando alguien entra aquí, vamos a ver si hay caminantes también, ¿vale? Que podrían haber llegado, por ejemplo, por aquí. Es que si no, creo que lo tendría bastante difícil. Bueno, pero no, da igual. Venga, no me voy a inventar reglas caseras sobre la marcha y lo voy a jugar bien, ¿vale? Entonces, yo creo que nos interesa llegar aquí y poder acceder a este arsenal, ¿no? Donde tenemos más cositas. Y con estos dos, ya venirnos para aquí para intentar atacar a estos supervivientes, ¿no? Entonces, a ver. Con... 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 Andrio... Con Andrio... Vamos a ver. Solo recordar... Porque esta puerta, la del arsenal, ¿vale? No se puede abrir, ¿vale? Se tiene que romper. Y las puertas... Las puertas... Tienen... Tienen un valor de defensa de dado azul, ¿vale? Con lo cual va a ser bastante difícil abrirlas, ¿vale? Con lo cual, a ver... Mira, con Dexter... A ver... Cada turno puede... Tiene su realidad de cabecilla, que cada turno Dexter puede tirar un dado azul... Un dado blanco, perdonad. Y cada éxito es una acción que puede distribuir entre el resto de los presidiarios, ¿vale? Pues bueno, mira, tiro y me sale que tengo una acción adicional a repartir entre el resto, ¿vale? Que se la voy a dar a... A... Creo que a Tomás. Se la voy a dar a Tomás, ¿vale? Entonces, Andrio... Perdón, Dexter... Se va a mover... Quizá Dexter se va a quedar aquí, ¿eh? Delante... Mira, Dexter va a hacer sangre fría... Con su primera acción... Que no lo consigue... Y con su segunda acción... Se va a mover en sigilo... Hasta aquí, ¿vale? También recordad que en interiores los supervivientes no impiden el paso de supervivientes de su propio bando, ¿vale? Entonces, esa es su segunda acción. Lo dejo más marcado. Luego... Con Andrio... Que... Le hemos dado a la acción adicional... No, perdón, se la hemos dado a Axel. Pero voy a ir con Andrio, ¿vale? Con Andrio... Andrio, me interesa que venga aquí y recoja algo de suministros, ¿vale? Porque de momento no lleva nada a él. Con lo cual... Se va a venir corriendo... Mira, Andrio... Se va a venir corriendo... Hasta ponerse aquí en contacto con Peana... Peana con Peana, ¿vale? Y entonces... Este caminante... Le oiría... ¿Vale? Y se viene en línea recta... ¿Ok? Este ya está trabado... Bueno, el más cercano en realidad sería este... ¿Vale? Con lo cual... Este de aquí... Se vendría... Y se pararía aquí... ¿Vale? Le voy a traer de la pared... Pero bueno, oye... Tenemos suerte... Y luego con su... Eh... Segunda acción, hemos dicho... Va a abrir esta puerta... Muy bien... Vale... Ahora... Tomás... Como ya sabemos que es un psicópata... Va a... Va a venir aquí porque quiere matar a gente... Básicamente... Con lo cual... Eh... Con su primera acción... Mira, como es estratega... No hace falta que tire el dado... Mmm... Bueno... Sí... Lo dejamos en cero... ¿Vale? Estamos en contador... En nivel de amenaza cero... Y luego se va a venir corriendo... ¿Vale? Corriendo... Que se mueve... Se mueve 3 pulgadas por aquí... Y... Le quedan 5 pulgaditas por mover... Se vendría hasta aquí... ¿Vale? Entonces... Yo creo que el más cercano es este de aquí... Sí... Es este de aquí... Entonces este se viene... Le oye... ¿Vale? Y se viene... Se viene cojeando... Hasta aquí... Que hayase trabado con la puerta... ¿Vale? Porque vendría exactamente en línea recta... Y bueno... Esto nos ha despejado el camino para Axel... Porque Axel... Yo creo que Axel tiene que venir aquí... Y intentar abrir la puerta... ¿Vale? Aunque tenga un arma... No pasa nada... Mmm... 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 Yo creo que sí... Tiene que intentar venir... Porque aquí en el arsenal hay cosas buenas para coger... Entonces... Se vendrá corriendo... ¿Vale? Mueve 4 pulgadas hasta aquí... Y... Luego las otras 4 pulgadas... ¿Vale? Lo vamos a hacer bien... 4 pulgadas hasta aquí... ¿Vale? Y yo creo que el caminante más cercano... Vamos a medir... Este está a 4 pulgadas... Y este está a 3 y poco... Pues el caminante más cercano que le oye... Es este de aquí... ¿Vale? A ver si no lo hemos liado... No... Este... Vale... No... El caminante no está en la zona de mortal de Dexter... ¿Vale? Perdonad que no lo has marcado... ¿Vale? Vale... Pues... Muy bien... Ya tenemos otros los supervivientes activados... Con lo cual nos vamos a la fase de evento... Lo primero que hacemos es siempre chequear las zonas mortales de los caminantes... ¿Vale? Este ya sabemos que se viene aquí... Vale... Este de aquí no llegaría... ¿Vale? Porque... A ver... Perdonad que esto lo tengo que revisar... Porque... Eh... Las zonas mortales... Vale... Aquí se movería... ¿Vale? Como tiene que venir por aquí... Y por aquí no puede entrar... Porque esto es una ventana... Y es... Y es... Terreno... No cruzable... Déjame que lo... Que lo revise... ¿Vale? Eh... Papá... Papá... Ah... Mira... Pues son... Terreno defendible... Y cruzable... ¿Vale? Con lo cual... Este caminante... Psss... Rompe la ventana... Y aparece por ahí... Bueno... Muy bien... Pues... Entonces... Vamos solo a chequear que estos... Estos caminantes... Están... Están fuera de la zona mortal de estos supervivientes... Muy bien... Bueno... Pues ahora que ya hemos hecho todas las zonas mortales... Bueno... Este de aquí... Como le oye... ¿Vale? Se vendrá... Se vendrá... Cojeando... Vale... Se mueve... Hacia aquí... ¿Ok? Bueno... No nos lo puede llegar... Porque... Si... Esta ventana... Recordemos que está en el piso superior... Con lo cual... Este no se mueve... ¿Vale? Entonces... Eh... Vamos a sacar un evento... A ver que nos sale... Bueno... Pues mira... Nos ha salido Pandemonium... Con lo cual tenemos que subir el nivel de amenaza en uno... Y dice... Todo tranquilo... Cada jugador tira un dado blanco... Y mueve ese número de caminantes elegibles en la dirección que escoja... ¿Vale? En el primer turno tenía la iniciativa el grupo de Rick... Pues vamos a hacerlo en orden... ¿Vale? Eh... El grupo de Rick tira un dado blanco... Nos sale que tiene que mover un caminante elegible en la dirección que escoja... ¿Vale? Eh... A ver... Pues... Hombre... Claramente cogería a este... Pop, pop... Y... Se vendría cojeando... Estaba así... Bueno... Yo creo que se quedaría parado aquí... Pero bueno... Está más cerca ya de Axel... Eh... Ahora... Los... Los prisioneros van a tirar al dado... Y... Le sale... Mira que suerte tiene Rick... Que le ha salido... Sin éxitos... Con lo cual... No se va... No van a mover ningún número de caminantes... ¿Vale? Eh... Vaya, vaya... Bueno... Pues nos vamos a la fase de melee... Como hay melee... Subimos el nivel de amenaza en uno... ¿Vale? Y ahora mismo... Vamos a hacer las melees... ¿Vale? Eh... Da un poco... En este caso nos da un poco igual... Cómo hagamos... Cómo resolvamos las melees... Pues mira... Vamos a empezar con la melee de Axel... ¿Vale? A ver... Axel tiene un cuchillo improvisado... Que le da un... Le daría un... Un dado de rojo más... ¿Vale? Eh... Al combate... Pero no... Yo creo que no le interesa mucho... Porque solo... Es un arma de un único uso... ¿Vale? Y como tiene un dado blanco... Pues mira... Va a tirar el dado blanco... Contra el dado rojo del caminante... Y a ver si... Le gana... Pues mira... Con dos... Con dos éxitos... Contra un éxito del caminante... Le empuja una polgada... Y lo deja... Tumbado... Y entonces gana su melees... Y ahora voy a marcar como... Que no está... Y ahora voy a quitar el marcador de activación... ¿Vale? Eh... Venga va... Pues voy a seguir con Dexter... Dexter... Tiene... Un dado blanco... Y un dado rojo de melees... ¿Vale? Con lo cual... Un... Un dado blanco y un rojo... Contra un rojo del caminante... Le salen... Dos éxitos... Contra cero éxitos del caminante... Lo mismo... Lo deja derribado... ¿Vale? Pero no consigue eliminarlo... Recordemos que Dexter... Tiene la regla especial de violento... ¿Vale? Que si gana una melees... Hace un punto de daño más adicional... ¿Vale? Pero en este caso... Era exactamente lo mismo... Y aquí... Bueno... Pues tenemos que partir las melees... ¿Vale? Tenemos a Rick contra un caminante... Y a Tyrese contra un caminante... Voy a hacer la de Rick primero... Rick tira dos dados blancos... Uno por su perfil... Y uno por el... Por el arma que lleva... Contra el dado rojo del caminante... Pues mira... Salen dos éxitos... Contra uno... Pues... Caminante derribado... Y... A Rick ya lo marcamos como... Como que ya ha hecho su melees... Y... Luego tenemos a Tyrese... Tyrese tiene dos dados blancos... Más un dado blanco... Los dos dados blancos del perfil... Más un dado blanco del arma... Contra un dado rojo... A ver si va a conseguir eliminar el caminante... Pues mira... No... Tampoco lo consigue eliminar... ¿Vale? Pero como mínimo... Lo deja derribado... ¿Vale? Recordemos que solo lo retiramos... Cuando saquemos el impacto en la cabeza... O sea que tenemos un montón de caminantes derribados... Pero... No hemos conseguido eliminar a ninguno... Voy a quitar el resto de marcadores de activación... ¿Vale? Da igual donde los ponga... ¿Vale? Solo con quitarlos ya está bien... Y... Ahora nos vamos a la fase de evento... Ay... Perdón... A la fase de final de turno... Tengo que tirar por cada... Caminante derribado... Siempre que saque un sheriff... Pues ese caminante se levanta... Pues vamos a empezar por este... Se levanta... O sea que... Rick aquí no ha hecho muy buen trabajo... Para este de aquí... No se levanta... Este de aquí... No se levanta... Y este de aquí... Pues este sí que se levanta... O sea que las cosas se complican para Axel... Bueno... Pues voy a... Bueno... Me había olvidado de poner el dado... Para marcar el turno... Lo voy a poner ahora... Entonces pasamos ya directamente... Al turno 2... Turno 2... Bueno y en este caso... Mira... Como ya he empezado a hacerlo así... Lo voy a hacer de esta manera... ¿Vale? Bueno... Aunque... En realidad para no inventarme las reglas... Lo voy a ir haciendo alternada... ¿Vale? Pero en este turno... En este turno... Los... Los prisioneros tienen la iniciativa... ¿Vale? A ver... Sabemos que aquí tenemos a Andrio... Y aquí tenemos a Allen... Allen tiene mejor melee que a Andrio... ¿Vale? Con lo cual quizás no es muy... No es muy interesante que... Que él le vaya a tragar... ¿Vale? Porque además tiene... Tiene un arma con aporrear... A ver... Podríamos con Dexter... Podríamos venir aquí corriendo... ¿Vale? Si nos pusiéramos aquí... Probablemente el caminante... Más cercano sería este... O este... Y... Ya quitaríamos una de las activaciones... ¿Vale? Eso sería una jugada buena... Yo creo... A ver... Si venimos aquí... Vamos a mirar... Vamos a premedir... Y... Este caminante está a 4... Y este caminante está a 4... ¿Vale? A ver... Pero bueno... Deberíamos ponernos como aquí... Serían 4 y medio... Y... Esto sería un poco más... Bueno... Pues esto me parece una jugada muy buena... Que... Muy táctica... Que podemos hacer con Dexter... Dexter... Se viene corriendo... Hasta aquí... ¿Vale? Se queda en contacto con el caminante... ¿Vale? No pasa nada... Porque el caminante está derribado... ¿Vale? El caminante... Perdón... Esto debería estar como... Aquí... Más o menos... ¿Vale? No le interesa trabarse totalmente... Porque sabemos que Tyrese es una bestia en combate... ¿Vale? Pero así con el mismo... Le va... Le va... Le va... Le vamos a hacer perder del tiempo a Tyrese... ¿Vale? Dexter se viene aquí... Como os decía... Con... Corriendo... El caminante más cercano... 4 y media... 4 y media... Sí... El caminante más cercano es este... Con lo cual se viene cojeando directamente hacia aquí... Pop, 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 pop... Y traba a Tyrese... ¿Vale? Con lo cual... Pobre Tyrese... Tyrese ya se queda trabado aquí... ¿Vale? Con su segunda... Con su segunda acción... Dexter va a hacer ruido... Y el caminante más cercano es este... Con lo cual... Deja trabado a... Rick... ¿Vale? O sea que ya estáis viendo aquí... Las posibilidades de juego táctico... Con su... Como esta ya era su segunda acción... Pues marcamos a Dexter... Como... Como activado... ¿Vale? Me he olvidado... De utilizar la habilidad de líder... ¿Vale? Voy a tirar... El dado... Mira... Son dos acciones... Que... Pueden destruir entre Andrew... Axel y Thomas... Yo creo que me interesa... Mira... Las voy a marcar así... Le voy a dar una acción extra... A Andrew... Y una acción extra... Pop, pop, pop... Creo que... A Thomas... Venga... ¿Vale? Bueno... Pues ya hemos activado a Dexter... Le toca el turno al grupo de Rick... ¿Vale? Recordemos que como estas dos figuras ya están activadas... ¿Vale? No se podrán activar este turno... Perdón... Ya están trabadas en Melee... No se podrán activar este turno... Entonces... ¿Qué voy a hacer? A ver... A ver... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Sabiendo esto... Nos interesa... Con Allen... Trabar aquí... A... 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 A Andrew... Para que... Thomas no puede pasar... ¿Vale? Entonces... Su primera acción... Tenemos... Ellos tienen mejor coraje... El grupo de Rick tiene mejor coraje... Que el grupo de los... De los... De los presidiarios... Con lo cual quizá no nos interesa... Bajar el nivel de amenaza... ¿Vale? A ver... Pero... Lo que sí que nos interesa... Es... Hacer ruido... ¿Vale? Al hacer ruido... Con este... El cadenante más cercano... Es este de aquí... Entonces el cadenante más cercano... Ya instintivamente... Va a intentar venir para aquí... ¿Vale? Con lo cual se va a mover... Cojeando... ¿Vale? Y como ya está en contacto... Rodea... ¿Vale? Entonces... Vendría... Aquí... Y... ¡Pap! Se trabaría... Con... Con Dexter... Que esto es una buena... Es una buena jugada también... Nos va muy bien... ¿Vale? Y con su segunda acción... Bueno... Moviéndonos con sigilo... Hasta aquí... ¿Vale? Sí... Porque no nos interesa... Yo creo que no nos interesa... Que este caminante venga... Pues... Moviéndonos con sigilo... Hasta aquí... Trabamos... A Andrio... ¿Vale? Y así... Mira Andrio... Esa acción adicional que tenía... Pues no la va a poder utilizar... Vale... Lo quito... Y... Claro... Ahora le toca... Al grupo de los... De los presidiarios... Que tenemos a Thomas y a Axel... La regla de psicótico de Thomas... Todavía no se... No se... No se activa... No se aplica... Porque no hay ningún... Superviviente herido... Pero no... Sabemos que no va a poder pasar por aquí... ¿Vale? Porque los... Este superviviente no es aliado... ¿Vale? Y él no... No llega... No hay espacio... Para que él pueda entrar en combate con él... Entonces... Quizá... Lo que nos interesa... Es... Como sabemos que a ellos... No... Les interesa... Tener el nivel de amenaza bajo... Va a bajar... Con su primera acción... ¿Vale? Esta del dado... La adicional... Va a bajar el nivel de amenaza... Recordemos que él no necesita tirar... Porque... Por la acción de sangrefía... Ya que es una estratega... Con la segunda... Se va a venir... Con sigilo... Así... Venga... Se va a venir con sigilo... Hasta aquí... ¿Vale? Al entrar... En la... En esta... Recordemos que... Este superviviente... Como no es... Como es aliado... No lo he bloqueado al paso... ¿Vale? Al entrar en esta habitación... Tenemos que tirar... Un dado rojo... ¿Vale? Y vemos a ver... Si hay caminantes dentro... O no... Que mira... Le ha salido bien... No hay ningún caminante... Y con su tercera acción... ¿Vale? Si hubiera salido el caminante... Lo hubiéramos puesto en contacto con el... Con el suministro... ¿Vale? Con su tercera acción... ¡Pum! Se recoge el marcador de suministro... Y vamos a ver... Que suministro le sale... ¡Ja! Pues mira... Que mala suerte... Le ha salido un acechador... ¿Vale? La figura que busca... Sufre un ataque de melee... De dos dados rojos... Y solo puede defenderse... ¿Vale? Y el ataque tiene... La regla de mordido... Y luego subimos el nivel de amenaza en uno... ¿Vale? O sea que muy mal... Tomás... Mira... Ahí te ha podido la... Te ha podido la... La elanción... A ver... Bueno... Solo saca... Este acechador... Solo saca un éxito... A ver... Tomás... Solo se puede defender... Tiene un dado rojo de defensa... Saca uno... Con lo cual no le pasa nada... ¿Vale? Lo dejamos marcado como activado... Pero mira... Esta habitación... Ya hemos entrado en ella... ¿Vale? Ahora si volviéramos a entrar... No volviéramos a tirar el dado... Porque solo... Esta regla... Solo se aplica una vez... ¿Vale? Bueno... Pues ya ha actuado el grupo de Tomás... Dexter... Perdón... El grupo de los presidiarios... Pues ahora le toca... Al grupo de Rick... Que solo tenemos... A Lori... Disponible... Pues Lori... Va a buscar... Este suministro de aquí... Y a ver que le sale... Bueno... Pues... Hemos buscado... Y le ha salido... Una barreta... ¿Vale? Que añade... Añade un dado blanco... A las tiradas de melee... ¿Vale? Bueno... Las cartas las pongo así... Para que... Para que me quepa todo el display... ¿Vale? Puede llevar... Un arma en cada mano... Y luego... Como ninguna de ellas... Tiene la clave de dos armas... Pues tiene que escoger... Con qué arma ataca... En cada turno... ¿No? Yo creo que... Quizá le interesa... Porque desde aquí... No se puede bajar... ¿Vale? Con lo cual... Desde este... Desde este... Balcón... No se puede bajar abajo... No se habría ido bien... Sacar un arma... Un arma a distancia... Para empezar aquí... A luchar... Pero... Quizá... Lo... Siguiente... Que nos interesa... Es... Bueno... Si nos movemos aquí... Quizá nos tendríamos que haber movido aquí... Para hacer ruido... Y atraer a este caminante... ¿Vale? Pero bueno... Lo vamos a preparar... Para el próximo turno... Porque yo creo que de momento... Como... Como Allen está mejor que este... Nos interesa... Nos interesa... Mira... Pues a... A Lori la vamos a mover aquí... Recordemos que está en el piso superior... ¿Vale? No va a entrar... No está en Mele con Dexter... Entonces... La vamos a marcar como activada... Porque ha hecho sus dos acciones... ¿Vale? Ah... Bueno... Claro... Se puede mover... Corriendo... ¿Vale? Se puede mover corriendo... Con lo cual miramos a ver... Aquí cuál sería... El caminante más cercano... Que claramente es este... Y este caminante... Se viene aquí a trabar... A Dexter... ¿Vale? O sea que... Ya veis aquí... Tenemos un buen... Unas buenas melees... Tenemos aquí fuera... No sé si ha sido un poco suicida con... Con Dexter... Me ves ahí... Pero bueno... ¿Vale? Y ahora tenemos a Axel... Que yo creo que Axel... Quizá lo más interesante... Es que se venga... Se venga de hecho... Si puede venir corriendo aquí... Ayudaría a... Ayudaría... A ver... ¿Cuál sería el... El caminante más cercano? Ah... Estaría en 9 de distancia... Y con este... Este sería el más cercano... Pero si se viene aquí... Cojeando... Tenemos aquí una mele montada... Deo mío... A ver... No lo sé... Si le interesa... Quizá venir a reforzar aquí... Yo creo que sí... Porque... A ver... Se puede pegar un buen sprint... Se vendría aquí... Y luego el caminante más cercano... Que le... Bueno... Desde aquí no le oiría a nadie... No le oiría a nadie... No le oiría a nadie... Incluso ni a ese caminante... Entonces... No lo sé... Quizá lo que no sé... Lo que les interesa a los presidiarios... A ver... Lo que les interesa es que venga aquí... El máximo de caminantes posibles... ¿Vale? Y... El corriendo... Más o menos se podría venir hasta aquí... ¿Vale? Luego el caminante más cercano sería este... Se vendría hasta aquí... No lo sé... O quizá también le interesa... No sé si llega... A venir corriendo... A ver... Serían... Dos pulgadas... Hasta aquí... Y luego... Seis... No llega a bordear... Pero si se viene aquí... Puede ayudar a... Puede ayudar a... Y luego... Este... ¿Cómo coge? A ver... Es que... No le ayudaría mucho... La verdad... No le ayudaría mucho... Porque... Se trabajaría con este... La situación está complicada... A ver... Si venía aquí... Este vendría cojeando... Hasta aquí... Se pararía... A ver... Ya veis que aquí... Hay que premedir un poco... ¿Vale? Para... Para... Hacer las jugadas bien... No lo sé... Quizá podemos abandonar un poco a... A Dexter... A suerte... A suerte... Y... Sí... Intentar... Liquidar a estos... Venga... Pues... Si vamos a... No lo sé... Porque... Los especiales tienen que pensar... Que estos dos seguramente ganen su... Ganen su combate... ¿No? Con lo cual... Luego Dexter se va a quedar un poco solo ahí... La verdad... Y... A ver... Quizá... Bueno... Mira... Dexter... Axel... Perdón... Se va a venir hasta aquí... Con sigilo... Bueno... Ya antes de moverse... Puede... Puede intentar bajar el nivel de amenaza... Que ya sabéis que... Esto nos interesa... ¿No? No... No lo consigue... Lo voy a dejar marcado como activado... ¿Ok? Muy bien... Pues venga... Nos toca... Vamos a la fase de eventos... Vamos a checar... Las zonas mortales... Pero bueno... No hace falta... Porque ya vemos exactamente... Quien es... Eh... Quien... Quien está trabado... Y quien no... ¿No? Luego... Nos vamos a la fase... Vamos a sacar evento... A ver que nos sale... Bueno... Pues nos sale... Más uno a la amenaza... Y... Por suerte... Entra tranquilo... No pasa nada... De momento... ¿Vale? Si hubiéramos estado en nivel bajo... Habríamos sacado dos eventos... Y nos habríamos aplicado... Los dos... ¿Vale? Bueno... Aquí... Eh... Nos vamos a la fase de melee... Vamos a aumentar el nivel de amenaza en uno... Recordar también que al final del primer turno... No he... No he aumentado el nivel de amenaza... Porque esto se supone... Que es un escenario para dos jugadores... ¿Vale? Eh... No pasa nada... ¿Vale? Eh... Porque hay empate... Y... Bueno... Venza la melee... De acuerdo... Claro... Venza la melee... Entonces lo retira... ¿Vale? Porque... Recuerda que siempre cuando gana un... El siguiente está empatado con un... Con un... Con un caminante en combate... Y si está derribado con que ganes... Pues ya tienes suficiente... ¿Vale? Eh... Eh... Entonces... Eh... Siguiente melee a Axel... Ya la voy a... Mira aquí... Voy a saludar a Nobis... En Asa Nobis... Vale... Eh... Vamos a ver... A ver... Allen... Perdona... A Lori... Ya la voy a... Ya la voy a marcar con más activada... Y a... Y a Tomás también... ¿Vale? Eh... Que si... Que melee nos interesa más... ¿Vale? Bueno... Pues hombre... Aquí nos interesa... Nos interesa... Hacer esta primero... ¿Por qué? Porque si... Si gana... Empujaría los caminantes para afuera... Y eso nos daría una pantallita de cobertura... ¿Vale? Este no va a actuar... Porque como es estos dos van a atacar... No puede... No puede... No le compensa añadir el dado... ¿Vale? Son tres dados rojos de los caminantes... Contra un dado rojo y uno blanco... Que tiene... Dexter... ¿Vale? Dexter... Mira... Bueno... Los tenemos aquí... Dexter... Venga... Dexter... Necesitamos una tirada buena... Pues mira... Saca tres éxitos... Que está bastante bien... Contra los tres dados de los caminantes... Que sacan exactamente... Tres éxitos... ¿Vale? Vale... Pues... Empuja... Los caminantes... ¿Vale? Los tiene que empujar... A ver... Esto estaba así... ¿Vale? Deberían empujarlo así... No los puede empujar para... A ver... Voy a revisar las reglas para ver si... Dexter puede empujar los caminantes... Hacia otro... Hacia otro... Hacia otra melea... ¿Vale? ¿Vale? Mmm... Mmm... Bueno... Yo creo que técnicamente... Sí que debería poder... Siguiendo... Eh... Según las reglas... Ah... Bueno... Pues una figura no puede traerse a melea... Con una figura enemiga... Al ser empujada... ¿Vale? Entonces no se puede... ¿Vale? Eso sí... La regla de violento... ¿Vale? Como Dexter vence la melea... Se aplica... ¿Vale? Y puede tumbar a uno de los dos caminantes... Que ha vencido... Entonces... ¿Cuál me interesa... A tumbar? Yo creo... Que nos interesa tumbar... A este de aquí... ¿Vale? Porque... Eh... Porque ha vencido a la melea... ¿Vale? Eh... Yo creo que sí... Porque este... ¿Vale? Nos hace de pantallita... Muy bien... Pues... Dexter muy buena... Muy buena esta melea... Ahora... Ahora... Bueno... Vamos a resolver la melea de Rick... Que Rick ya sabemos que tira dos dados blancos contra el rojo del caminante... ¿Vale? A ver... Dos contra uno... Lo tumba... En resuelta... Melea... La de... La de Tyrese... Que... Son... Tres dados blancos... Necesito un dado blanco más... Mira que tengo uno... Eh... A ver... Perdonad... Son... Dos de base... Más uno por el martillo... ¿Vale? Son... Son... Joder... Que... Vaya tiradas más malas que está haciendo Tyrese... Pues nada... No conseguí eliminarlo... Todo para abajo... ¿Vale? Lo marcamos como... Ya lo desmarcamos... ¿Vale? Y... Nos queda esta melea de aquí... A ver... Que puede ser quizá un poco lo más interesante... ¿No? Entre Allen y... Andrew... Andrew tiene la regla especial de escurridizo... ¿Vale? Que al empezar una melea que lo incluya... Puede tirar el dado si sale el sheriff... Lo puedes... Lo puedes poner a uno de distancia... ¿Vale? Yo creo que esto es interesante... Porque si... Lo... En principio tiene las de perder en la melea... Pero... Y la interesaría dejarle paso a Thomas... Eh... No lo sé... No lo sé... Venga, voy a tirar... Y luego ya decidiré si... Donde lo muevo... O ahí se lo muevo... Voy a tirar porque si me sale... Que no se puede... Oplegar el escurridizo... Mira... Pues sí... Ha salido un éxito... Y entonces... Esto está bloqueando el pasillo... ¿Vale? Con lo cual... A Thomas... Lo vamos a poner... Una polgada para ti... Aquí para atrás... ¿Vale? Entonces... Hemos resuelto todas las meleas... Nos vamos a la fase de final de turno... En esta fase vamos a tirar por cabinantes derribados... Aquí... Venga, si sale... Serif se levanta... Bueno... Rick no está teniendo una actuación especial... Estelar... Aquí... También se levanta... Dairis tampoco... Y este de aquí... No se levanta... ¿Vale? Pues no hay superventes mordidos... O sea que nos vamos al turno 3... Y la iniciativa está... Para Rick Grimes... El grupo de Rick tiene la iniciativa... Vamos a ver... ¿Qué van a hacer? Como habéis visto... Es bastante clave las activaciones... ¿Vale? En este caso... El grupo de Rick no se puede beneficiar... Tanto... De los cabinantes... ¿Vale? Ya que están en peor posición... ¿Vale? A ver... Si Tyrese o Rick hicieran ruido... Este cabinante... Trabaría a Axel... ¿Vale? Porque recordemos que los cabinantes... Cuando están dentro de un edificio... No paran su movimiento... Al encontrarse con un obstáculo... ¿Vale? Sino que siguen... Siguen andando... ¿Vale? Siguen cojeando... Y... Hombre... Pues no estaría mal... Porque Axel perdería una activación... ¿No? La otra... Sería... Activar a... Activar a... Lory... Y hacer ruido... Para que este cabinante... Trabar a... Trabar a... Trabar a... A Dexter... Mmm... Claro... Aquí no tiene sentido venir y trabar... Porque... Luego se quedará contra dos... Que se quedará en combate contra dos... ¿No? Ehh... A ver... Ehh... Bueno... Hay una jugada que es mejor... Yo creo... Que sería venir con Rick... Con Rick hasta aquí... Haciendo ruido... Y así... Este se queda trabado igual... Y nos acercamos un poco... Y limpiamos esto... ¿No? Y dejamos que las zonas mortales... Le vengan para él... Yo creo que es bastante clave... Trabar a Dexter este turno... Con lo cual... ¿Nos interesa bajar el nivel de amenaza? No, no nos interesa... Ehh... Sí... Venga... Va pues Rick... Va a hacer una acción... Que va a ser... Moverse... Haciendo ruido... Aquí... ¿Vale? Y... Al aplicar el ruido... Este caminante... ¡Pop! Traba a... Dexter... Con lo cual ya lo dejamos... Dexter ya lo dejamos activado... ¿Vale? Vamos a poner por aquí... Rick puede hacer una segunda acción... Pero... Bueno... Rara en realidad no la puede hacer... Porque se tiene que quedar trabado... Al quedarse entrabado ya no puede hacer ninguna acción más... ¿Vale? Con lo cual... Lo marcamos como activado... Y ahora... Le toca el turno... A los... A los presidiarios... Que vamos a ver... ¿Qué nos interesa más? Aquí no nos interesa mucho... Porque... Sí... Lo bueno aquí yo creo... Esto no nos interesa ya hemos dicho... Porque cuando él se escape... Luego lo perseguimos... ¿No? Entonces... Lo malo es que... Bueno... Sí... La habilidad de cabecina de Dexter... En principio... No debería... No dice que lo tengas que activar... Ni nada... Yo creo que en este caso... Vamos a hacer que la pierda... Ya que no ha podido... Ni... 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 Ni activarse... ¿No? Ah... Yo creo que aquí lo bueno... Es... Con aquí... Con Axel... Vamos a intentar reducir el nivel de amenaza... ¿Vale? Porque... Nos interesa que lo conseguimos... Nos ponemos en 3... Y luego con su segunda acción... Viene un poco suicida... Y se traba con... 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 Con Rick... bueno, quizá es incluso mejor quizá es incluso mejor venir aquí haciendo ruido y luego volver a hacer ruido ya hemos hecho la primera acción la segunda va a ser venir aquí contra Rick y al hacer ruido el caminante más cercano es este claramente, vendría en línea recta y se traba con Tyrese con lo cual Tyrese no se va a poder activar este turno bueno, ya veis aquí el tema táctico es bastante importante bueno, le toca al grupo de Rick tenemos a Allen o a Lori a quien queremos activar a ver, Lori quizá moviéndose un poco podría hacer un movimiento así un poco táctico para intentar que ese caminante se trabe con a ver a ver a ver, si se mueve aquí y el caminante más cercano a ver este estaría a 8 este estaría un poco más de 8 el más cercano sería este entonces no sabemos muy bien aquí lo que puede hacer Lori desde quizá Lori lo que va a hacer es venirse para aquí vale y así si eso es mejor Lori va a venirse para aquí pero bueno primero si hace ruido si hace ruido mira primero va a hacer ruido ¿vale? el caminante más cercano es este con lo cual lo estamos dando un dado más lo estamos dando un dado rojo más a Tyrese contra 2 bueno no sé si nos compensa mucho yo creo que sí venga sí porque sí creo que es interesante que Tyrese luche contra el máximo de cadenentes posibles porque luego el próximo turno como como los los presiderios van a tener la iniciativa es mejor que ya estén trabados yo creo que sí y como segunda acción se va a venir y se va a poner aquí ¿vale? y la dejamos activada y ahora le toca le toca a los presidiarios con lo cual como Allen yo creo que sí mira la primera acción es Thomas automáticamente reduce el nivel de amenaza y con su segunda acción traba a Allen ¿vale? ya no se puede activar y tenemos a Andrew que Andrew se viene caminando hasta aquí y con su segunda acción abre la puerta a ver qué se encuentra por aquí muy bien pues vamos a mirar zonas mortales ¿vale? las tenemos todas hechas y sacamos evento nos sale errantes estamos en todo tranquilo cada jugador mueve un caminante elegible en la dirección que escoja entonces empezamos con empezamos con con el grupo de Rick porque tiene la iniciativa entonces el grupo de Rick yo creo que claramente este caminante se viene aquí y ahora le toca al grupo de de los presidiarios y vale este no llega este tampoco llega estamos haciendo aquí no me lee a ver vale lo vamos a poner aquí ¿por qué? porque si podemos hacer ruido luego se atreverá contra contra Tyrese muy bien vale pues ya hemos resuelto el el evento y nos vamos a la fase de melee como hay melees obviamente aumentamos el nivel de amenaza en uno vale aquí tenemos bastantes melees aquí tenemos a Tyrese contra estos dos caminantes tenemos a Dexter contra estos dos caminantes y un cara a cara de Rick contra Axel y el otro cara a cara que es Allen contra Thomas decide Rick primero a ver bueno venga va vamos a ver esta de aquí vamos a ver la de Tyrese Tyrese que tira dos dados blancos por perfil más un dado blanco por arma más un dado rojo por su habilidad de no dado contra tres dados rojos de los caminantes bueno saca cinco éxitos y un impacto en la cabeza muy bien pop up contra tres dados que nos han salido cuatro éxitos con lo cual mata a uno y derriba al otro vale a ver pues va a matar yo creo a este vale lo retiramos como baja y el otro derribado vale nos va mejor por el tema del ruido vale pues esta mele ya está hecha voy a dejar a Tyrese como activado luego vamos a hacer la de Dexter contra los dos caminantes Dexter tira un dado rojo y uno blanco contra los tres de los caminantes pues a ver Dexter bueno solo saca dos éxitos esta vez contra los tres dados vamos a ver estos tres daditos de los caminantes que uff ay 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 a ver mira le han salido cinco éxitos con lo cual pierde tres heridas y además está mordido uno dos tres y Dexter mordido como Dexter no puede ser empujado empuja a los caminantes vale y Dexter ya quitamos el marcador luego tenemos la melee de Rick contra Axel que yo creo que Axel se va yo creo que Axel se va a defender porque tira un dado más y no gasta no gasta el cuchillo si se puede defender Axel se defiende se defiende y Rick ataca con sus dos dados blancos Rick ataca con cuatro daños vale cuatro éxitos y mira que bien Dexter se defiende con cuatro vale con lo cual aquí hay un empate como el grupo de Rick tiene la iniciativa pues empujamos a Axel vale bueno un combate aquí bastante ajustado y ahora le toca tenemos bueno a Loria la podemos desactivar y ah mira está aquí Juanqui buenas Juanqui que tal vale y tenemos la melee de Thomas contra Allen que aquí bueno Thomas ya sabemos que es un psicópata él va a atacar seguro y Allen tiene dos dados de defensa con lo cual yo creo que Allen se ve un poco aquí perdido y se va a defender yo creo con dos dados rojos que le va mejor vale pues luego recordemos que también Thomas tiene la palabra que la voy a apuñalar puede volver a tirar uno más de esos dados en la tirada de ataque de melee cuando utiliza una palabra o un arma con la cara de afilado que como es el caso este cuchillo imprevisado entonces voy a tirar la tirada de ataque de Thomas que saca tres y un impacto en la cabeza podría volver a tirar uno de estos dados pero yo creo que lo voy a dejar así y vamos a ver la tirada de defensa de Allen que saca solo uno vale con lo cual pierde tres puntos de vida ay 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 Allen pierde tres puntos de vida uno, dos, tres vale había dado una diferencia de dos éxitos pero en base de la cabeza pues una herida más vale y a ver y vale pregunta Juanqui de donde está Abro Abro no he podido venir hoy por temas ahí un poco técnicos vale hay mucho curro en la empresa y todo pero bueno en el próximo episodio a ver que sea de dos jugadores a ver si se puede venir bueno y como ha ganado Thomas vale bueno recordemos estar más de un solo uso lo voy a quitar y como ha ganado Thomas empuja a a Allen una pulgada que esto está bastante bien para para el grupo de los de los de los presidiarios bueno pues aquí está hasta aquí la fase de Mele vamos a fase final vamos a tirar por los caminantes que están derribados primero por este que no se levanta y a ver por el más gordete que tampoco se levanta vale nos vamos al final de turno y empezamos turno nuevo vale no estoy tirando no estoy aumentando la línea de amenaza porque no lo estoy digamos jugando en solitario vale aquí los 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 presidiarios tienen la iniciativa vale este va a ser un turno bastante importante vale estos dos fijaros que estos dos de estos dos están ya trabados vale con lo cual pop estos dos no se van a activar vale entonces esta activación es bastante clave yo creo es bastante clave esta activación a ver a ver por una parte a los presidiarios les interesa que él baje el nivel de amenaza y se ponga aquí porque así luego Lori ya no puede bajar porque no tiene espacio para salir y aparte le hace le hace espacio a su amigo para que venga vale y aquí ya nos podríamos asegurar una los presidiarios se podrían asegurar una víctima ya lo tiene más difícil explotar el ruido yo creo yo creo que la mejor jugada es esta con su primera acción Tomás baja en la idea de ganaza en uno y con su segunda se mueve se mueve conseguirlo hasta aquí trabando a Allen entonces bueno de hecho de hecho psicótico es la regla de Tomás al principio de su otra acción si hay un superviviente enemigo herido en la zona mortal de Tomás su primera acción será mover o sea que no bajamos el nivel de amenaza simplemente se mueve aquí para estar en contacto y a ver me falta y este superviviente ya está trabado ahora les toca mover a los al grupo de Rick que Rick y Allen ya están activados ¿vale? Lori no puede hacer nada desde aquí lo que sí que puede hacer estoy viendo como nos interesaría vale Lori Lori se va a mover en sigilo hasta aquí ¿vale? más o menos sí por aquí y con su segunda acción vale da igual sí con su segunda acción hace ruido que el caminante más cercano es este ¿vale? si me haría en línea recta eso no 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 debería moverse bueno si se mueve hasta aquí de hecho que yo creo que llegaba trabaría a Tomás a ya Dexter ¿vale? con haciendo el ruido sí si se mueve corriendo no hay problema vale pues vamos a activarla vamos a marcarla como activada a Lori y luego le toca le toca a los le toca a los presidiarios que tenemos a Andrew o a Axel yo creo que lo interesante es Axel quizá intentar reducir el nivel de enaza es que estas cadenas son muy difíciles son muy difíciles de explotar está complicado está complicado a ver este ya sabemos que se vendrá aquí con lo cual lo activaremos después pero Axel no lo sé no sé cómo lo puede hacer para intentar jugar con este caminante a ver por ahí puede pasar yo creo bueno pues haremos una jugada a ver si nos sale bien yo creo que creo que esto es una buena jugada a ver Axel se viene primera acción es intentar bajar el nivel de enaza que lo consigue se ponen dos y con su segunda no pasa por aquí vale entonces Tyris no pasa por ahí entonces se viene corriendo se viene corriendo hasta aquí vale y el caminante más cercano es este vale con lo cual se traba al venir en la recta se traba contra Rick vale pues Axel también activado ahora le toca al grupo de Rick que el primero es Tyris vale que Tyris yo creo que va a venir va a venir va a venir puede hacer ruido o algo no no puede hacer nada Tyris viene aquí y mira esto es los movimientos más tácticos imposible bueno vamos aquí muy bien vale y con la última activación que es de Andrio va a intentar reducir el nivel de la naza que lo consigue nos ponemos en uno y con su segunda acción traba a Allen bueno muy bien pues vamos a zonas mortales vale estamos en la fase de eventos aquí este no llega a ningún lado vamos a sacar evento soy más en dos al nivel de la naza nos ponemos en tres todo tranquilo dos dados rojos de caminantes entran en juego y después mueve dichos caminantes hacia el superviviente más cercano vale pues vamos a tirar dos dados rojos a ver cuántas caminantes entran en juego entran tres vale lo primero el primero lo pondría el bando de los de los perdonad de los presiderios vale que lo pondrán pues a ver para que les vaya mal a estos aquí y se viene cojeando hasta aquí el siguiente lo ponen los el grupo de Rick con lo cual a ver lo voy a revisar pero diría que esto es una zona de entrada si los caminantes pueden entrar por todo aquí y por todo aquí vale que mira esto al grupo de Rick le va ni que pintado al grupo de Rick le va ha tenido mucha suerte entra un caminante por aquí y lo mueve y se pone en contacto con Andrew bueno Andrew solo añadía un dado rojo pero bueno vale el último caminante bueno pues el vamos a coger un nuevo hacemos lo mismo y se viene otro por aquí vale bueno pues nos vamos a la fase de melee aumentamos el nivel de amenaza y a ver los presiderios vamos a ver las melés vale como quedan estas melés bueno está claro que Rick lucha contra este vale está claro que este tiene que luchar contra este entonces como las partimos estas melés de hecho cuando hay dudas de como se si hay una buena pelotilla de gente aquí cuando haya dudas de como partir las melés los coge el jugador con la iniciativa vale con lo cual vamos a hacer que a ver oi perdona antes me he olvidado este perdón al final del anterior turno tenía que tirar para ver si Dexter perdió una herida que como ha salido mira ha salido Serif no la pierde vale a ver nos interesa que este luche contra estos dos que le van a pegar una nata mira vamos a hacerlo así vale es Rick Tyrese contra este caminante Andrew contra este caminante y sigue el duelo de de Axel contra si el duelo de Axel contra contra Rick entonces venga primero vamos a hacer esta y esta melee ahora pues tenemos que hacerlo así venga vamos a hacer primero la melee de caminante contra Andrew que Andrew bueno Andrew no se puede salir de aquí vale porque no tiene espacio con lo cual dado rojo de Andrew contra dado rojo de caminante uno contra uno caminante apartado luego meleas de Thomas contra Allen Thomas como es un psicópata ataca y Allen venga Allen también quiere atacar va que esto se tiene que resolver bueno no Allen se va a defender por si acaso que tiene dos dados rojos tira de defensa saca dos contra uno vale debería empujarle pero no lo puede empujar con lo cual se mueve para aquí vale no quiere entrar en la habitación porque aquí recordemos que aquí hay nantes vale esta melesta terminada entonces vamos a ir aquí la de Thomas contra este caminante perdón Dexter contra este caminante perdón que me estaba equivocando en los nombres de los de los presidarios todo el rato bueno pues un dado rojo y uno blanco dos ceros muy bien contra el caminante el caminante le gana vale no hay espacio para empujarle entonces lo tenemos para atrás pero Dexter perdió una heridilla más muy mal Dexter estás ya casi 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 muerto Tyrese Tyrese contra ese caminante que Tyrese tira tres dados blancos contra el rojo del caminante que son tres dados contra uno pues caminante tumbado y ahora nos vamos a la melee interesante de Rick contra Thomas contra Axel perdón Rick contra Axel bueno Axel se va a defender con uno blanco y uno rojo estamos aquí y Rick va a atacar con dos con dos blancos bueno debería atacar va Axel va a atacar también venga y tira lo mismo un dado rojo y uno blanco vale y si gana como tiene la clave la clave afilado si tiene la clave afilado tiramos un dado y puede ser que haga un daño más vale entonces vamos a ver aquí primero tiro lo de Rick 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 consigue tres éxitos y Axel Axel solo consigue dos vale con lo cual ha perdido el arma no le dio muy bien a Axel pero y pierde un punto de vida vale Axel tira para atrás pero bueno estos dos siguen aquí en melee vamos al final del turno vamos a tirar por caminantes derribados a ver este de aquí no se levanta este de aquí no se levanta este de aquí tampoco se levanta y ahora vamos a tirar por Dexter a ver si pierde un punto de vida debido a esa mordedura que si no me equivoco no lo pierde no no hay efecto muy bien pues venga nos vamos al turno 5 vale y vamos a ver ahora la iniciativa a ver hemos empezado la iniciativa la tiene Dexter no no perdón que lo acabo lo acabo de cambiar le toca a Rick sí 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 porque Rick están jugando los turnos en pares bueno pues a ver bueno ya sabemos que Rick Rick y Dexter siguen aquí parados vale porque están en Melee y de hecho Tagiz también está en Melee vale 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 solo podemos activar a Allen o a Lori yo creo que Allen está un poco mal aquí si puede venir aquí y arriesgarse a ver si 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 saca una buena arma o algo no lo sé no lo sé también así le dejaría espacio para si él le quiere venir aquí no sé es que no puede salir Allen venga me lo voy a jugar Allen se viene en sigilo aquí vamos a tirar el dado pues hay dos así con el mismo solo le podrá venir uno de los dos hay dos vale nunca nunca estos estos caminantes vale se tienen que poner siempre fuera de la zona mortal vale del superviviente con lo cual está bien porque no le pasa nada y con su segunda acción va a buscar y a ver que hay aquí en el suministro pues mira saca un garrote que tampoco no le sirve de mucho la verdad pero bueno ha intentado separarse un poco vale esa es su segunda acción ahora le toca a los le toca a los presidiarios vamos a ver vamos a ver con quien vamos a mira tenemos que intentar aprovechar aquí los los caminantes al máximo a ver como ahí los vale vale bueno pues yo creo que aquí la mejor manera que tenemos a ver esto es un creador de cabeza estas milas son bastante difíciles bueno pues mira Axel va a intentar bajar el nivel de amenaza en uno que lo conseguimos y con su segunda acción si se viene corriendo hasta aquí a ver cuál es el caminante más cercano este estaría a cuatro a cuatro este estaría a tres y media vale pues traba Axel y al hacer el ruido el caminante más cercano que es este pip ese viene aquí vale pues Axel ya lo tenemos activado vale y así nos está protegiendo a a a a Dexter vale a ella vale ella va a hacer ruido con lo cual este caminante traba aquí y con su segunda acción se va a venir corriendo se va a venir corriendo da igual aquí porque no le oye ningún caminante ¿no? pues espérate bueno ha hecho ruido y se podría venir corriendo hasta aquí vale y se viene corriendo hasta aquí en un movimiento bastante táctico para que este caminante a ver los voy a dejar así trabe a a Axel vale luego ya nos toca a nosotros aquí a ver aquí el tema es que no podemos pasar muy bien pero bueno mira para ir aligerando vamos a hacer que estos dos traban aquí muy bien que caben más o menos bueno yo creo que en este en esta melee ya se va a resolver vamos a mirar no hace falta chequear zonas mortales vale y vamos a sacar evento sacamos uno el apetito insaciable más uno estamos ya en nivel bajo cada jugador mueve un caminante elegible hacia el superviviente más cercano vale a ver estos están así pues a ver empieza el grupo de Rick que podrían mover este aquí si mueven este aquí si yo creo que sí vale no hace el superviviente más cercano y luego si venga pero mira esto lo vamos a separar este se queda así y luego a ver el grupo de los persidiarios movería yo creo que este de aquí para que se venga para acá vale entonces serían pop y pop muy bien pues nos vamos a melee vamos a aumentar el nivel de la nación 1 y ahora le toca partir las melees al grupo de Rick vale entonces Axel se va a enfrentar a estos dos caminantes Tyrese se va a enfrentar a este y Rick se va a enfrentar a Dexter y va a tener la ayuda de ese caminante de ahí vale si es como tiene más sentido vale muy bien pues vamos a empezar venga va con esta me la he de aquí donde Alan perdón Tomás y Andrio atacan a Alan vale Alan se va a defender claro yo creo con dos dados rojos y Tomás tiene un dado rojo y Andrio tiene un dado perdón un dado blanco y Andrio tiene un dado rojo bueno sacan un éxito y pues mira Alan consigue consigue pararles vale con lo cual a ver está resistiendo aquí como un jabato vamos aquí a esta me la he de aquí que es Axel contra dos caminantes Axel se va a defender va a tirar un dado blanco y uno rojo de defensa contra tres de los caminantes saca dos dos éxitos perdonad y los caminantes sacan tres tres y una mordedura con lo cual uno dos tres como como Axel no puede ser empujado pues empuja los caminantes luego en esta me la he de aquí a ver si 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 Tainis consigue matar a un único zombie veremos vale a un caminante solo un caminante tira sus tres dados contra el dado rojo del caminante que está bastante muerto como habéis visto ya no hace falta ni tirar por el caminante lo retiramos porque hay impacto en la cabeza y ahora la melee clave nos toca tenemos aquí a Rick contra Dexter y con un caminante vale con lo cual Rick tira dos dados rojos y uno blanco contra el dado rojo y blanco de Dexter pues son cuatro impactos más uno en la cabeza y Dexter tira sus que tiene solo dos éxitos con lo cual pup pup y el de la cabeza Dexter se va al hoyo vale con lo cual los los presidiarios ya han perdido uno vale lo voy a dejar aquí y lo voy a sustituir por un caminante derribado vale pues nos vamos aquí a final de turno vamos a ver cómo va este turno final de turno vamos a tirar por este caminante a ver si se levanta que no se levanta vamos a tirar por este para ver si se levanta se levanta vamos a tirar por este a ver si se levanta que no se levanta por suerte y vamos a tirar por Dexter por Axel perdón que está mordido a ver si pierde un punto de vida más pero no lo consigue venga va pues nos vamos al turno 6 y ahora yo creo que ya en este turno ya vamos a terminar me parece a mí a ver estos presidiarios que podemos hacer bueno tenemos la iniciativa es para los presidiarios Axel está trabado con Tyrese y a ver a ver los presidiarios a ver lo suyo sería vamos aquí a intentar como mínimo hacer una baja Tomás se tiene que venir por su habilidad de psicóticos se tiene que venir aquí vale y Tomás traba a Allen pero dejando el espacio a Andrew que venga a ver si consiguen si consiguen acabar con él luego aquí tenemos unas zonas mortales bastante complicadas vale yo creo que en este caso a ver mira Rick se viene haciendo ruido hasta aquí no hace ruido da igual no hace ruido no hace ruido no hace ruido porque a ver esas zonas mortales así así que ya está trabando Axel y vale estos ya los tenemos todos activados vale y siguiente activación es Andrew que viene y traba traba Allen y la última es Lori que Lori mira Lori se vendrá haciendo ruido hasta aquí con lo cual este y luego hace ruido porque queremos alejar este caminante de aquí vale la dejamos como activada y nos vamos a chequear zonas mortales a ver este caminante de aquí se te va a contar y estos dos contra Axel o sea que Axel está bastante bastante vendido vale vamos a sacar evento nos sale sin descanso estamos en nivel bajo tiramos por cada caminante derribado si sale el serif se incorpora vale entonces vamos a tirar este de aquí no se incorpora este tampoco se incorpora vale pues vamos a melee vamos a subir el nivel de ganaza en uno y a ver estas melees estas melees bueno a Lori ya la voy a dejar que no está activada vamos a empezar venga por esta por esta de aquí va el irreductible Allen va a conseguir aguantar otro otro turno o no Allen tirará sus dos dados de defensa contra un dado blanco son dos rojos de defensa contra uno rojo y uno blanco de los amigos presidianos venga lo voy a tirar porque mira muy bien muy bien pues no lo consiguen le empujan Allen está irreductible totalmente vale hemos sacado en dos lados ningún éxito y vamos aquí a los melees Tyrese está solo contra un caminante vale lo voy a lo voy a marcar como desactivado tira sus tres lados blancos contra un dado rojo y retira ya vemos que está haciendo bastante trabajo en estas en estas melees y ahora le toca al pobre Axel que se ha quedado aquí que le han hecho un bocadillo entre estos dos caminantes y Rick que le van a atacar Rick le va a tirar con todos los blancos y tres rojos de los caminantes y Axel un dado blanco y uno rojo entonces vamos a ver como es la dolorosa para Axel y a ver que a lo mejor salen todo blancos bueno mira han salido cinco vale dejamos aquí el resultado contra el resultado de Axel con lo cual son tres dos éxitos contra cinco Axel nada se va al olla y aparte con impacto en la cabeza y otra y otra mordedura por si faltaba vale con lo cual al perder dos dos supervivientes el grupo de de los persidiarios perdería este escenario vale han tenido bastante mala suerte porque Allen ha resistido aquí como un jabato vale pero bueno pues nada chicos hasta aquí chicos y chicas hasta aquí esta partida de Walking Dead vale ya sabéis que como he dicho antes en el vídeo jugamos un escenario de la campaña cada semana los lunes de 6 a 7 en horario peninsular en nuestro canal de Twitch vale y si nos estáis viendo en Youtube sabéis que también lo colgamos en Youtube todos los escenarios vale que lo podéis ver aquí en Youtube o si que preferís verlo en Twitch pues también lo podéis ver ahí en directo vale pues nada a los que nos estáis mirando muchas gracias por vernos en directo que esta partida al final hemos estado en directo una hora y media vale eso nos ha alargado un poquito más de lo esperado y pues nada venga no me enrollo más muchas gracias por vernos y os invito a que nos sigáis tanto en Twitch como en Youtube si os gustan este tipo de vídeos pues ya lo sabéis venga hasta luego hasta luego ¡Gracias!